Buenas tardes, aquí una vez más en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí a un copywriter, Javier Badolato, no sé si lo he dicho bien, ahora me lo dirá él y él es el copywriter pegado a un cohete, el de Twitter, porque hace así y ya subió seguidores y el infinito y más allá se le va a quedar pequeño a Javier así que nada, buenas tardes Javier, ¿qué tal estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un placer estar aquí, un placer enorme, que tú lo sabes bien Muchas gracias Javier, muchas gracias, pues nada, ya que he dicho ahí hay un poco el adelanto de que vamos a hablar un poco de la red social de Twitter que mucha gente cuenta que es una red un poco tóxica porque es para recibir y dar estopa si está bien utilizada es la hostia, por lo que tú dices y por lo que poco que me muevo yo aún ahí es la leche pero antes de eso, antes de eso, vamos a preguntar para la audiencia y para mí mismo porque en mi temática total no sé absolutamente nada de ti es ¿quién es Javier? ¿cómo empezó en todo este mundillo y hasta dónde quiere llegar? pues Javier es un chaval como cualquier otro, un chaval muy listo y muy vago que simplemente un día, para que tú veas, yo empecé en la universidad con 24 años ¿con 24? me fui de casa y me fui de casa, o sea, yo se supone que soy superdotado pero claro, soy de la parte de los superdotados que más fracasa entonces, claro, ¿para qué? quiero ser superdotado si nada más que me ha traído putada que me ha traído putada solamente bueno, pero eso, luego hablamos de eso, pero yo he estudiado un máster sobre eso y tienes humiga tienes humiga, de altas capacidades tiene mucha, es una jodienda más que un don, diría yo incluso en muchos aspectos yo diría que sí ahora te contaré vale, vale, cuenta, cuenta que a mí el mundo de la alta capacidad me encanta así que dale caña y bueno, eso me voy de casa con 24 años me voy a Madrid a estudiar marketing, que era lo que yo quería entro por los pelos evidentemente, porque claro, la vacancia de bachillerato me perseguía por aquel entonces todavía y claro, me planto en Madrid sin un solo duro sin piso me quedaba en casa de mi novia o sea, empecé a trabajar en un Taco Bell o sea, me levantaba a las seis y media de la mañana porque vivía en la otra punta de Madrid encima una hora y pico de metro otra hora y pico de metro y me metí a un Taco Bell a aguantar gente y lo que no es gente también y bueno llegamos al cambio de año eso era 2019 entramos en 2020 me largué de allí encontré un trabajo en una aseguradora en Allianz trabajaba en mi oficina muy bien, todo contento y bueno, llegó la pandemia y como van mucha gente más a tomar por culo todo entonces claro salí escopetado del piso que había encontrado salí escopetado de Madrid me fui para mi casa y durante el verano volví otra vez a Madrid para estar con mi novia para estar con ella y en ese momento me dio por abrirme Twitter porque estaba muy quemado con el tema del gobierno y tal y claro, descubrí gente gente que le gustaba entrenar gente que le gustaba leer de economía gente que le gustaba me dijo, joder tío me motivan a hacer cosas tío y yo siempre he querido hacer cosas yo siempre he querido ser rico como todo el mundo evidentemente yo siempre he querido tener una buena vida yo digo, vamos a hacer algo tío vamos a hacer algo total, me lanzo abro una agencia sin tener mi puñetera idea una agencia de marketing agencia de marketing porque esas otras con dos cojonazos porque esas otras tú estabas en el Taco Bell pero la carrera ¿para qué vas a pisar la facultad? no, no, no yo iba todos los días ah, vale, vale vale, vale o sea que ibas ahí estaba en Allianz y que faltaba más porque eran todos los días las mismas horas vale y claro seis y media de la mañana que sales de casa bueno, que te levantas sales a las siete menos algo a las once de la noche que llegas día tras día día tras día día tras día los fines de semana eran un oasis en mitad del desierto y claro llegó la pandemia y bueno eso fue vivir la vida loca totalmente hasta que se me acabó el contrato me echaron a la calle a mí y a los que llegaron antes que yo y bueno ahí me tuve que plantear qué estaba haciendo porque la carrera no me estaba ayudando yo sabía hacer cosas de marketing ya sobre todo de social media y tal vale abrí la agencia me pegué una hostia como todo el mundo es que dónde vas abriendo una agencia sin tener ni cuenta es que lo pienso y me dan ganas de pegarme a mi mismo tres o cuatro collejas bueno oye pero es que ahora hablaremos de eso si quieres pero el mundo online ahora es un poco eso empiezas y mira empiezas a tener suerte igual aprendes claro y sobre todo yo empecé con eso libros de economía libros de inversión pero claro yo digo vale invertir está muy bien los fondos inversados tal no sé qué pero cómo consigo el dinero para invertir tengo que hacer otra cosa y de ahí nació la agencia vale tuve solamente un cliente un cliente que no quiso pagarme que tuve que perseguir un mes y que al final me pagó el 80% de la factura a cambio de romper el contrato porque le mandé un requerimiento extrajudicial es redactado por mí que luego un amigo mío que con todos estos temas me dijo que está muy bien redactado y bueno ahí dije vale estamos haciendo las cosas mal qué tengo que hacer para vender lo que yo hago claro encontré el copy encontré el copy encuentras encontré a nudista también nudista me recomendó ir a bravo acabé con ir a bravo haciendo cursos y tal me senté tres meses a ver cómo funcionaba twitter a ver un poco que aquí le gusta a la gente que se suele hacer por aquí porque había descubierto un twitter nuevo un twitter que no iba de insultar no iba de no iba de cagarte en los muertos de los políticos no iba no iba de ese rollo que había estado yo antes escribiendo entonces claro cuando decidí arrancar el 7 de abril empecé a aplicar el copy que yo había aprendido con ir a a las redes sociales y la cosa empezó a ir escalando al principio tuiteaba con el móvil y ahora es todo automático prácticamente o sea me siento los lunes a las 8 o 9 o cuando me levanto escribo contenido para toda la semana y hasta la semana que viene y hago mis cosas a partir de ahí vale vale y claro buena historia buena historia y entonces a ver como claro como un niño perdón un niño una persona con alta capacidad que le gusta hacer miles de cosas se ve que dices hostia me gusta hacer todo y me cuesta hacer todo porque entras en la vagancia extrema de decir esto ahora aquí ahora no o sea no encontrabas como tu hobby o tu estar o tenías claro que sí que te molaba el marketing porque lo de ganar pasta eso queremos todos al que diga que quiere ayudar y es una hermanita de la caridad está bien pero no no es así es ahí un poco y que como te sentiste a tú con alta capacidad de decir joder me puedo soy listo pero me puede la vagancia como decides ahí llegar a un punto de hostia no pues fue con 25 años o sea en agosto de 2020 fue cuando hice click en la cabeza y empecé a hacer porque hasta entonces yo soy del 95 y yo he querido ser paleontólogo toda la vida porque Jurassic París hizo mucho daño en su momento hizo mucho bien y mucho daño eras un loco de los dinosaurios claro me los conozco todos o sea si me pones fotos aquí te lo digo sin equivocarme o sea es una locura aunque ahora sí que es cierto que ando más perdido será de locos y claro llego ya cuando llegas a los 15 16 años y te tienes que enfrentar pues a bachillerato o a los últimos cursos de la ESO cuando yo estaba no sé si lo habrán cambiado la verdad porque lo cambian todo un ritmo últimamente que no se sabe me encuentro con que ver está muy bien ser paleontólogo pero yo quiero vivir bien entonces ahí entra un poco el juego la madurez y digo bueno ¿quién cobra bien? vale cobran bien este, este, este y este y al final dije vale arquitecto ¿por qué no? trabajo que se paga bien trabajo que me gustaba y digo venga para adelante hago el bachillerato con su dibujo técnico y cuando acabo el bachillerato digo es que si hago arquitectura me tengo que ir a China ¿dónde voy yo? a China claro justamente cuando yo pienso en eso era pre-crisis del ladrillo claro y cuando me planto en bachiller había ocurrido toda la crisis estábamos en 2012 2013 y digo aquí no hay no hay no hay futuro alguno y dije joder algo que se cobre mucho porque yo soy de de la gente que piensa que no no puede ser un hobby algo que haces ocho horas al día cinco días a la semana durante cuarenta años me parece que eso no puede ser un hobby o sea es que no a mí me encanta jugar a la play o sea la play a mí me ha costado mucho suspenso pero yo no puedo tirarme ocho horas todos los días me agobio me agobio o sea acabaría aborreciendo la play sinceramente acabaría aborreciendo y al final pues marketing porque tiene muchas salidas es algo que siempre se necesita ya sonado y bueno empecé a hacer mis pruebas con instagram y tal conseguí que mi cuenta tuviera 13.000 seguidores me la afunaron con 3.600 euros que no pude llegar a cobrar en promociones que todavía me duelen en el un chaval chaval con 21 años que ha hecho 3.000 y pico de euros de la nada y dices ya esto aquí hay aquí hay algo aquí hay algo donde se puede rascar y entonces instagram dijiste no pero en instagram que contenido colgabas era contenido personal personal o sea tuyo o de marketing o tú haciendo selfies y historias no era un nicho era mi cuenta la cuenta sobre Javi Badolato o sea no vale no era no era sobre marketing o social media no era de nicho era simplemente yo y conseguí que tuviera cierta atracción y bueno yo hacía a veces promociones llegué a hacer una promoción hasta para The Power NBA voy con ellos haciendo el máster un año después ¿hiciste el máster? sí hice el máster no me sirvió para nada pero bueno por la gracia ahora que ahora que no me escuchan son un poco vendehumo yo creo pero bueno no sé crecen mucho yo pienso que no sabes nada si tú no sabes nada del mundo empresarial y entras ahí te dan una capita para que tú tengas una base muy pequeñita pero es una base que por lo menos ya no te va a sonar a chino nada que te diga eso sí que se lo reconozco ya a ellos pero luego no puedes vender como un MBA eso claro claro es que a ver pasa mucho que tú ves o detecta mucha gente que dice cosas que te van a enseñar que con esto va a ser la hostia que vas a vivir vas a vivir de escribir y luego realmente no es todo no es oro todo lo que reluce claro claro es por eso lo que hablábamos antes de la entrevista de un producto que voy a sacar yo ahora yo veo a mucha gente ese mismo producto te dice vas a ganar 100 euros al día vas a construir algo que te da 100 euros al día y yo estoy todo el rato diciendo yo no te prometo que ganes 100 euros al día porque yo soy copywriter y tú puedes ser nutricionista no codras lo mismo que yo claro tu negocio no es tan escalable o mi negocio no es tan escalable como el tuyo es diferente no te puedo prometer 100 no te puedo prometer 100 ni aunque sepa que si haces cierto nicho y es justamente tu nicho vayas a hacer 200 porque puede que hagas más incluso pero no me siento cómodo diciendo eso yo te prometo que va a pasar esto ahora que 100 pueden ser 200 pueden ser 300 o 1000 si eres el puto amo o sea hay gente que yo he enseñado a hacer cosas en Twitter ha puesto en 15.000 seguidores en dos meses y me ha pasado por la derecha y por la izquierda a la vez al dar otra vuelta a la tierra o sea es impresionante entonces no no me gusta prometer un resultado concreto por eso porque si luego no lo consigues claro el que un poco paga los platos rotos soy yo claro aunque te haya ayudado mucho pero claro tú vas con una expectativa y si no la cumples es complicado claro tú en Twitter tu estrategia como o sea cuéntanos un poco lo que sería tu estrategia en Twitter o lo que tienes ahí un poco planteado que es lo que haces tú o que crees que lo que debería hacer por ejemplo yo que yo estoy empezando ahora y no no sé utilizar bien la plataforma o para cualquiera cosas que puedas decir de en qué debe centrarse o qué debería hacer algunos tips no sé ideas yo por ejemplo siempre y esto yo he comprado 80 cursos para crecer en Twitter casi todos dicen lo mismo casi todos vale hay muchas veces que estoy leyendo y digo eso es lo que me va a contar ahora siempre solo sé las mismas 3-4 cosas yo siempre lo digo muy fácil crecer realmente lo que pasa que tienes que mantener pues unos mínimos de calidad por así decirlo una constancia una frecuencia también depende mucho depende del nicho evidentemente no sé si te gusta el aeromodelismo como he tenido yo un cliente que me gustaba el aeromodelismo vale es lo mismo que alguien que le gustan las criptomonedas que cualquiera que hace buen contenido en criptomonedas coge 15k enseguida alguien que hace el aeromodelismo de gente que le gustan los drones o las maquetas de acciones no sé si entra pero que le gustan ese tipo de cosas pues mejor se tira 6 meses y consigue mil seguidores es que no es lo mismo entonces cuando tú empiezas lo ideal es a ti no te ve nadie entonces por mucho contenido que tú crees si no lo ve nadie nadie puede reaccionar a él no puedes estar de periodismo de la red social te enseñe tu tweet a la persona correcta para que al final eso genere un efecto en cadena al fin y al cabo es una red social donde es un efecto en cadena todo el rato yo doy retweet algo tuyo va a toda mi red mi red da retweet va a todas las redes de mi red entonces es un poco un diagrama de árbol creo que se llama así claro será un diagrama de árbol vamos tú que te gusta la economía sería interés compuesto total tal cual tal cual claro porque cuando tú retweetas algo de alguien le llega a toda tu comunidad claro o sea debería a ver el algoritmo hace lo que hace también o sea no le va a llegar a toda la comunidad pero si te retweeté a alguien de 10.000 le va a mandar pongamos de ejemplo que el algoritmo por un retweet se lo enseña al 10% de tu audiencia son 1.000 personas si tienes 10.000 en mi caso ahora pues serían 600 entonces claro alguien con 50 seguidores se lo enseña a 5 ya pueden darte like retweet o lo que sea pero si te lo retweeté a alguien de 100.000 pues claro van a haber 10.000 personas claro entonces es un efecto en cadena por eso me gusta tanto a su vez porque no depende tanto como por ejemplo en Instagram el algoritmo yo lo digo en todos lados es el algoritmo más hijo de la gran puta que existe en la faz de la tierra si es así es muy cabrón si yo tuviera que ponerle un nombre a ese algoritmo le ponía Skype con eso te lo digo le ponía Skype eso es horroroso o sea no sé si conoces a Alejandro Novas sí pero estuve en un evento con él hace muy poco y dice es que el Instagram no tiene ni puto sentido tío no tiene ni puto sentido porque es que tengo 14.000 seguidores mi mujer tiene mil subimos la misma foto y le dan más like a ella que a mí y lo ve más gente a ella que a mí no tiene sentido fíjate o sea como que es bueno contigo cuando empiezas y en cuanto coges una atracción y coges un grueso de seguidores dice no ahora si quieres salir pagas claro eso es lo que había escuchado yo un poco que gente que tiene muchísima gente a lo mejor hace una historia y te la mete al final en la derecha de lo que sería para ver salvo que pagues y cojas relevancia y subas más para arriba claro por eso hay tanta gente y como cada año meten una cosa nueva pues esa cosa nueva posiciona mejor que las anteriores entonces todo Instagram se llena de eso ya y ahora ya no vale el like ahora vale dejar archivadas las fotos que dime quién usa las fotos o sea no sé es absurdo es absurdo esa red social yo me fui de ella muy descontento la tengo ahí por tener y fíjate ya no has probado más redes sociales o sea pasaste de Instagram a Twitter probé LinkedIn vale ahora claro como LinkedIn era el sitio del trabajo yo estaba buscando trabajo hasta septiembre claro y dije vale pues el mercado no me quiere voy a inventar un mercado laboral vale por llamarlo de alguna manera así que cogí y empecé a vender servicios por mi cuenta pero estuve en LinkedIn dando mucha tralla poniendo cosas siguiendo gente no me considero un experto ni mucho menos pero sí que es cierto que con High Fury puedes duplicar contenido allí así que no sé igual algún día pruebo claro por probar ¿sabes? o sea en Instagram también estoy subiendo cosas en una cuenta pero en 75 seguidores y eso todo automático no presto atención ninguna no le es 100% automático eso sí que es 100% claro pero ¿crees que aunque puedas automatizar muchas cosas en Twitter tienes que estar ahí un poco pendiente? sí tienes que estar tienes que estar porque cuando tú automatizas se pierde la cercanía y la tienes que suplir contestando a la gente pero a lo mejor a ti ahora que estás empezando no te viene gente a hablarte muchas veces no te viene gente a ponerte una opinión o hacerte un tweet citado y dando su opinión también a su audiencia y tal no te suele venir esa gente pero cuando ya llevas unos cuantos de miles pues sí que es cierto que de vez en cuando y cada vez más te va viniendo gente yo estoy llegando a un punto ahora mismo en el que hay gente a la que no le responde no porque me lleguen 800.000 sino porque digo es que si me pongo a responder a todos no hago otras cosas son más importantes que eso no yo siempre intento dejar un like aunque sea aunque sea dejar un like para que la gente vea que coño que lo he visto que me ha podido interesar o que me ha gustado o nunca mejor dicho que para lo que se llama me gusta lo que es curioso es que yo noto que ahora el twitter que estoy empezando yo y supongo que a ti te pasará que es que da adicción ¿no? te da la adicción de voy a meter esto que creo que es la hostia y luego de repente no le ha gustado a tanta gente que ha fallado te da bajón te da subidón ¿no? sí y pasa con todas y a mí una cosa que me fascina de las redes sociales y me pasaba con instagram yo instagram me lo desinstalé durante un mes en junio el pasado junio y yo te juro que los primeros días hacía con el móvil estaba tan tranquilo con el móvil y yo para para que tú lo veas a ver dónde está vale las cinco salen sí 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 se ven y tengo aquí esto sí le doy ahí y me voy a instagram pues esta aplicación aquí no estaba vale no estaba aquí y yo automáticamente clicaba vale le daba o sea era desbloquear el móvil y un acto reflejo que estaba metido en mi bulbo raquídeo o en mi cerebelo o donde se almacenan los movimientos automáticos automáticos y que no son involuntarios y le daba y yo digo pero si no hay aplicación ¿por qué doy? claro me lo quité un mes y tardó en desaparecer diez días el acto reflejo diez días en desaparecer el acto reflejo aparte esa experiencia había que haber documentado de alguna forma aparte que no te lo ponen fácil para quitarte o darte ¿has intentado darte de baja? no darme de baja no porque tampoco quería perder la cuenta de ver si la iba a liar y no me iba a acordar de la contraseña o algo sino simplemente cogí la aplicación la dejé pulsada la arrastré para arriba y eliminar y eliminar bueno y oye aparte de claro tú ¿sobre qué tuiteas? ¿cuáles son tus puntos fuertes de los que sueles hablar en Twitter? para que lo conozca la gente y tal así de paso si te siguen yo hablo de muchas cosas pero si tuviste normalmente son tres es productividad por un lado motivación por otro y luego ya pues ventas copy un poco una mezcla rara entre ventas siempre intento estar por ahí pero donde yo creo que más destaco y por una parte me gusta porque hago mucho bien porque mucha gente viene a mandarme un mensaje me dice oye he empezado un proyecto que tenía aparcado hace cinco o seis años y lo he arrancado otra vez gracias a ti o joder me das ganas de hacer cosas y estoy mejorando mucho esas cosas me encantan entonces lo que mejor se me da yo creo que es la motivación pero claro yo no quiero ser un coach por llamarlo de alguna manera porque tienen una famita fuera de lo que es nuestra burbuja que claro tú le dices a alguien yo soy coach y tú lo que veré es un sinvergüenza me responderán seguramente que bueno me lo han respondido muchas veces estos últimos días porque vengo de ganarme el odio de bastante gente por un tuit que puse eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar yo eso te iba a preguntar yo aunque la entrevista saldrá ahí más adelante pero sobre ese tuit porque la gente tiene mucha caña porque creo que la gente confundió ahí un poco lo que tú creas que es bueno para la gente no vale para todos entonces ahí yo creo que la gente tenía un poco de razón sí porque yo a ver yo siempre intento ser un poco polar en redes sociales tienes que ser polar porque si no no generas generas esa interacción o ese generar controversia ¿no? o sea un poquito pero sin acabar siendo un Dallas Review de estos que le odia todo el mundo ¿sabes? sin llegar a ser eso simplemente quería pues te voy a tocar un poquito te voy a tirar un jab a la cara aunque sea voy a pegar un gancho que te voy a dejar cao pero sí te voy a dar un toquecito te voy a tocar aunque sea y claro la gente a mí me sorprendió mucho porque el tuit a ver un tuit da para lo que da también o sea no puedo escribir la biblia no te puedo poner desinstalar twitter linkedin tal no sé qué mucha gente me criticaba porque no había puesto twitter yo digo macho si lo que te quita tiempo es twitter quítalo claro si lo que estoy poniendo es las cosas donde más tiempo gasta la gente que son instagram tiktok coño que mi intención no es que te quedes nada más que en twitter para hacerme caso a mí o hacer caso a mi venta o a mis cositas que si eres una gilipollez yo no te quiero vender a ti si tú a mí me vales verga como dicen los mexicanos tío o sea bueno no lo dirán los mexicanos lo verá un mexicano y se cagará en mi madre pero bueno más polaridad un poco un poco era eso tío o sea si estás perdiendo todos los días seis horas dos mirando instagram dos mirando tiktok y dos viendo netflix que más te da quitártelo durante desinstalatelo porque es mejor desinstalarte algo que tenerlo y resistirte a él esto lo aprendí yo en hábitos atómicos a mí me encanta comer fosquitos por ejemplo claro ¿tengo posibilidades de comer fosquitos cuando quiera? sí ¿dónde tengo más? ¿si no los compro o si los compro? si no los compro es más fácil no tener fosquitos no los puedes comer y te jodes que tener fosquitos ahí y decir no me los compro mucho más jodido y se vive mucho peor entonces está claro y esas seis horas emplealas en aprender una habilidad high ticket porque claro si digo de ticket alto pues ya no me daba el tweet porque son 280 cada 3 no puedo poner la biblia de verdad que no la puedo poner ya me gustaría a mí poner la biblia en cada tweet pero no puedo y gente diciendo claro el twitter no lo quitas para que te hagamos caso que eres un sinvergüenza todo que eres un vendehumos claro luego se puso abajo el tweet este de la newsletter y dice esto es una estafa piramidal uno me quiso denunciar a la agencia de protección de datos porque decía que yo no tenía puesto el texto de protección de datos una logo gente gente yendo a destruir totalmente también la gente se aburre mucho ¿bloqueas a mucha gente? no ¿no? no bloquea no bloquea a nadie bueno por persona ¿los haters te dan los haters dan vidilla? dan mucho si lo sabes es así ¿no? estos días no los que están todos los días dándote por saco eso sí a esos no los bloqueo nunca los muteo para que sigan hablando eso no les veo y no me centro en ellos y luego ¿sabes cuándo los ves? cuando te compran eso 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 es mejor eso es mejor todavía eso es mejor todavía claro y bueno una cosita entonces cuando claro porque tú eres copywriter digamos experto en twitter o que se va a posicionar mucho su negocio en twitter pero de copywriter totalmente autodidacta ¿no? sí en el sentido de compar cursos sí o sea yo fue con eso y mucha práctica también te lo tengo que decir porque claro yo entendía lo que era el copywriting digo vale el copywriting es esto ¿cómo lo escribo? ¿cómo escribo copywriting? ¿cómo ¿cómo lo hago? y digo vale por muchos vídeos que me miro no soy capaz de encontrar una forma de hacer cosas que de verdad llamen la atención entonces acabé comprándome el curso de IRRA vale me vino muy bien porque traía ejercicios que es el de páginas de venta solamente he hecho ese ¿solo has hecho ese? ¿no has hecho el de IRRA? ¿el de copywriting para atrevidos? he hecho el de páginas de venta y luego compré una para presupuestos una masterclass la masterclass de presupuestos sí un copy para páginas de venta empiezo en Twitter empiezo a usar esos mismos mecanismos para venderme a mí mismo por así decirlo vale tú aprendes eso pues estás vendiendo un producto simplemente me vendía yo entonces vi que la cosa funcionaba y yo digo hostia ¿hasta dónde puede llegar esto? seguí, 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 seguí yo era un alter ego yo no había puesto ni mi nombre ni siquiera era un alter ego que el nombre está todavía en mi arroba que lo he dejado ahí vale y cuando llega agosto me dejan sin beca para la universidad tengo que pagar como dos mil euros una cosa así y digo no los tengo así que dije a partir de ahora como me ha pasado lo que me ha pasado pues empiezo a vender servicios de copy me lanzo a la piscina yo lo dije a terror yo digo soy una persona inexperta soy una persona novata yo acabo de empezar en esto no llevo ni 80 años ni nada por el estilo empiezo a dar servicio vino mucha gente en la comunidad se vuelve mucho conmigo y le doy mil gracias a toda la gente medianamente grande que siempre me han ayudado o sea porque se pone conmigo sobre todo Juli Investor que es un pedazo de crack y se portó conmigo que me quito el sombrero cuando lo tenga adelante la verdad y bueno básicamente empecé a vender servicios hubo gente que vino interesada salieron algunas cosillas hubo otra gente que salió para aprovecharse evidentemente queriendo pagarme pues como todo cuando se empieza que tú dices soy novato o tampoco soy o sea tampoco vengo vengo de vengo del Congo ¿sabes? yo vivo en el Congo que se vive con mucho menos dinero perfecto está de puta madre ese precio pero coño vivo en España hermano o sea me llegaron a ofrecer por ejemplo 8 euros por cada mil palabras escritas me llegaron a ofrecer y yo digo vamos a ver 8 euros por mil palabras o sea otros me llegaron a ofrecer 15 incluso y yo digo pero vamos a ver o sea es que hasta un redactor cobra más claro o sea que no soy un becario cojones que me he matado a aprender esto por algo que tengo ya 3.000 seguidores que algo habré hecho bien digo yo claro no no ahora tienes más ¿no? o sea de Twitter ¿no? estoy con 6.000 oh miras en riguroso falso directo sí porque cuando seguro que salga la entrevista has doblado bueno pues me pondría en 14.410 exactamente bueno muy bien muy bien en el fondo en el fondo te crea mucho hype a ti mismo poner todos los días los cohetitos y las cifras ¿eh? ¿o no? yo creo que genera marca genera marca también tío porque al final soy el de los cohetes si ves un cohete por ahí y dices tú mira el otro de aquí esto lo he aprendido este último año en eso tienes toda la razón ¿eh? en eso tienes toda la razón ¿crees que es bueno utilizar iconos o emojis y tal? ¿siempre? y está salva de ese de salvaje claro ponía la calavera y se acababa convirtiendo en la mascota del foro o sea es una pasada eso es eso es un pasote que flipa que yo lo admiro mucho porque le he visto crecer y ha llegado a 10.000 ahora ha hecho lo de el foro salvaje premio ha sido una pasada y y bueno está muy bien está muy bien o sea he aprendido de él el branding la verdad que hay que tener algo con lo que identificarte por lo menos que que dé pie a que la gente te recuerde también lo vi de quién era de quién era donde yo lo vi esto no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre pero ponía limones no aguacates aguacates ponía aguacates tenía un peluche de un aguacate todo el rato fíjate no caigo pero bueno tú en Twitter eres el gran Gatsby ¿no? sí sí lo tengo puesto ¿y por qué? ese era mi alter ego ese era tu alter ego pero ¿por qué el gran Gatsby de la película? me gusta mucho la estética de la película vale y como lo que yo quería transmitir era un poco eso pues como que transmitía esa sensación de riqueza por así decirlo no sé me gustaba me gustaba de hecho aunque la gente no lo sabía en ese momento es una de las fotos que tiene el gran Gatsby en la película pero la cara no es suya la cara es suyo yo estuve enseñando mi cara sin que la gente lo supiera ah pusiste la carátula de la película pero con tu cara y la gente no se daba cuenta no se daba cuenta porque era con un face up ah vale que bueno que bueno vale 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 bueno y entonces ¿tienes alguna idea ahora de algo que tengas en mente que vayas a hacer? has dicho algún curso o algo pero ¿tienes pensado hacer algún infoproducto o algo una vez que crezca más tu lista o hasta cuando quieres que crezca tu lista que consideras el momento de ahora voy a hacer algo pues a ver realmente ya lo he estado haciendo últimamente o sea el 5 de enero hice mi primer lanzamiento de un infoproducto vale fue un poco pasándome por los huevos todo lo que no hay que hacer para sacar un infoproducto posiblemente porque hice algo que nadie me había pedido que lo hice porque me dio la gana que lo puse a un precio que la gente a lo mejor podría considerar que es demasiado o que no tengo la autoridad suficiente para que sea demasiado ¿vale? y luego cuando o sea me estuve calentando 15 días a través de la lista salía el 5 de enero con sus bonus o su todo y cuando me di cuenta en Amroad había puesto 5 de febrero claro yo dos días pensando la gente ¿por qué no compra? claro la gente entraba y decía vale queda un mes voy a comprar si quedó un mes claro me di cuenta el 7 y dije pues soy gilipollas lo intenté rescatar un poco cayeron algunas ventas pero se quedó ahí pero bueno ha servido para los del programa premium que lo hice expresamente para alguien del programa premium vale y me ha dicho que está encantado así que contento las ventas que llegaron pues bueno eso que me llevo no está está bien y así además aprendes sí claro ya no pongo ninguna cosa más en fechas equivocadas eso te lo puedo asegurar claro por eso digo que son cosas cosas que vas aprendiendo 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 y está claro y entonces vas a empezar ahí y tienes previsto sacar alguna cosilla o no sí sí o sea yo durante este 2022 quiero sacar cuatro cosas cuatro he sacado una vale he sacado una la segunda está en camino aunque cuando salga esto ya seguramente haya salido vale es el curso el curso para para twitter que lleva un bonus de la hostia de high fury que es yo creo que la clave para que el curso sea completo vale y lo estoy haciendo todo con una waitlist o sea la gente solamente va a poder acceder al bonus de high fury si está en la waitlist vale y de momento llevo tres días con la waitlist abierta más de 100 más de 100 más de 100 personas que luego a lo mejor compran dos pero bueno eso ya tus números tus reglas pero bueno bueno promete promete está interesante no no sí a ver todo está claro que empezaste con las estrategias no la definiste ahora la tienes definida tienes un poco el camino vas aprendiendo sobre la marcha has encontrado tu red y la estás explotando claro básicamente es eso y ya te digo o sea es que twitter las redes sociales en general son un arma de destrucción masiva para montar negocios son de verdad o sea es como tener o sea antiguamente tú querías publicitar tu negocio y tú estabas en tu pueblo en tu ciudad y tú pues ponías carteles a lo mejor o comprabas un trocito en una señal que estaba a 50 metros y ponías 50 metros panadería tal o ferretería no sé qué claro y esa era la forma de que llegara pero claro ahora con las redes sociales con una cuenta trabajada puedes estar en todo el mundo claro si eres una crees que si eres un e-commerce que que recomendarías si eres un e-commerce un e-commerce un e-commerce yo recomendaría instagram que es más instagram más instagram que twitter no si más visual al final tú cuando ves algo los e-commerce suelen ser mucho de ropa y tal normalmente o a lo mejor tengo yo una percepción equivocada pero yo normalmente cuando suelo ver e-commerce suelen ser mucho de ropa y de este tipo sobre todo en instagram es un mercado que está es un océano rojo que se conoce pero si te abres tu hueco te trabajas tu SEO y haces las cosas bien en un año está funcionando bien y y tiktok tiktok es algo que la he llegado a ver no si o sea la he llegado a ver lo lo tengo lo tengo traqueado desde hace mucho tiempo pero eh creo que requiere menos contenido que youtube pero para lo que requiere tiktok en cuanto a edición o o como yo lo haría con la edición que yo lo haría creo que compensa más youtube porque youtube a la vez de redes sociales es un posicionador hay posicionamiento funcionas por posicionamiento entonces creo que merece más la pena y hay más gente en youtube que en tiktok claro pero si que es verdad que funciona súper bien y el que la usa y le saque buen partido va a sacar beneficio claro porque es donde está ahora ahora cifras no sé yo si habrá más gente en tiktok que en youtube estará la cosa ahí yo creo a mi me extrañaría mucho que hubiera más gente en tiktok que en youtube de verdad te lo digo sería algo para buscarlo de verdad pero es que youtube es que es a lo que recurre todo el mundo y es es como se suele decir mainstream ya es algo que todo el mundo conoce y yo le digo a mi abuelo ¿conoces youtube? y dices si eso es donde los videos tal aunque no se meta claro pero le dices tiktok y dice ni idea ¿no? no sabe ni decirlo yo al principio no sabía ni escribirlo lo escribía mal pasó al principio que yo pensaba que era ticot claro yo le ponía una c t-i-c-k y decía digo no si luego y ya luego lo ves y a fuerza de verlo pero claro son nuevas maneras de explotar redes y demás entonces mira ya llevamos ahí un buen ratillo si nos das algunos tips alguna cosita y luego das tu spam de valor nos despedimos ahí por la puerta grande pues mira voy a decir algo que esto seguramente se haya enviado hoy ahora sí ya lo tengo escrito pero es algo que voy a escribir que es para el curso es que la gente me pregunta mucho que contenido crear vale o sea que hablo porque mucha gente dice vale tengo que hablar tengo que dar valor tengo que enseñar inspirar y entretener son las tres las tres patas de un contenido como que se percibe como valioso pero de que hablo lo que te dé la gana pero todo el mundo todo el mundo viene diciendo vale si compro su curso me va a decir porque es que lo digo precisamente yo sé que tú estás aquí para que yo te diga si tienes que hablar de criptomonedas si tienes que hablar de tenis o tal ayer o si tienes que hablar de marketing o de storytelling o de lo que sea yo sé que tú quieres eso pero es que eso no es lo que tú necesitas tú necesitas saber que hables de lo que hables vas a encontrar gente porque al final yo puedo hablar de fútbol y si hablo bien de fútbol va a venir gente a la que le gusta el fútbol si hablo de la táctica va a venir gente que le gusta saber de táctica claro bicicletas porque me gusta hacer ciclismo va a acabar viniendo gente que le gustan las bicicletas o que le gusta irse de rutas por ahí con la bici o la montaña al final es simplemente eso inspira para que la gente sienta más enseña para que la gente aprenda y también le haces la vida más fácil y entretiene entretén mejor dicho para que la gente se ría y le hagan más fácil la vida tres cosas hacen más fácil la vida y con esas tres necesitas nada más nada más con eso al final es un poco como todo yo el primer tweet en el que quería inspirar a alguien seguramente no inspiraría a nadie bueno claro es que lo que hablábamos antes a lo mejor tú crees que has hecho algo que está súper bien y no le gusta a nadie y luego pones una chorrada y le encanta a la gente y todo el mundo opina claro a mí me pasa yo acabo emails diciendo qué basura de email este es malísimo cómo he hecho esta mierda tú muchas veces digo lo borraba entero y a lo mejor algún día lo borro entero pero otro día le doy a enviar porque a lo mejor hubo un susto de tiempo o lo que sea y lo envío y es cuando más respuestas recibo escribes tu email ¿escribes un email todos los días? todos los días ¿todos? de hace dos meses vale vale, vale, vale no, no bueno, sabes yo escribo tres al día a la semana y es planteárselo bueno yo creo que depende un poco en el momento en el que estés ¿no? de si quieres sobre todo yo creo que si quieres vender algo ¿no? yo dije yo hacía una semanal y claro me salían emails de dos mil palabras mucha mucha gente me decía oye a mí me encantan tus emails pero claro lo envías un domingo y son dos mil palabras y a veces se hacen muy largos y está muy bien el valor que aportas porque me has ayudado muchísimo o sea yo he dado dos estrategias de venta un amigo mío hizo cinco mil euros en un domingo que le dije madre hermoso pero como la gente no ha probado esto como la gente no lo hace o sea alucinando yo todavía no lo he hecho o sea que me he callado la boca está mucho con lo mío entonces claro no lo he podido no lo he podido hacer o no he encontrado la forma de llevar pero claro la gente me vino gente lo hablé con copy de incógnito también me dicen ¿te convendría más hacer a lo mejor tres a la semana? porque hubo un email en el que conté tres cosas diferentes algo que nunca se iba a hacer claro entonces claro yo dije pero tres emails a la semana o puedo puedo lanzarme de cabeza y hacer el diario y yo digo es que yo soy así yo soy así soy impulsivo soy de tirarme de cabeza aunque esté la piscina vacía y es que va conmigo o sea lo que me dice mucho me lo dice ese de salvaje mucho me dice tú eres estilo americano macho tú eres un cañero de la hostia tú estás pegando caña que eres muy bestia y a lo mejor no casa mucho con lo que hay aquí y eso a lo mejor me dificulta un poco a lo mejor tener alianzas empresariales por así decirlo con gente soy alguien muy cañero alguien que que es muy marcado por así decirlo el estilo que tengo de hablar soy agresivo y tal yo no te veo cañero ¿eh? ¿no? pues creo que eres la primera persona que me lo dice pues serás tú más cañero que yo entonces pues espérate espérate que empiece yo un poco a darle cera pero yo soy muy yo soy mucho más cañero lo que pasa es que aún no sé cómo meter ahí y tal pero yo meto mucha cera de siempre pero porque me gusta porque me gusta no no viralidad pero sí que me gusta no callarme y si algo no tal lo digo y puedes sentar más pues sentar bien yo también soy muy muy lanzado pero pero sí yo me parece que llevas un tono normal pero es muy acorde a todo lo que todo lo que pones lo que no puede ser es que un día hable happy flower y otro día seas un cabrón no no hay ahí decir esto que es pero si yo diría que empecé empecé con piel de plomo porque empecé hablando de cosas de inversión yo digo yo no tengo mucha idea de inversión y tal y ahora soy si quieres hacer algo con tu puta vida siéntate ocho horas y haces las putas cosas o sea oye pero te has sentado te has sentado a decir ahí se te ha ido un momento que te has sentado tú un momento a pensar en ti mismo que tú eras un vago y ahora estás dando productividad yo sigo siendo un vago hoy en día para mí creo o sea de verdad me he instalado forex porque llevaba dos semanas vago de cojón los arbolitos y ahí estoy creando un bosque si yo ahora mismo pues entonces está bien pues oye Javier yo creo que llevamos ya casi una hora nos despedimos ya y me ha encantado haberte conocido espero seguir tus consejos en Twitter y crecer y adelantarte por la derecha y por la izquierda espero no creo pero lo voy a intentar lo voy a intentar que sepas ahí que ahora tienes un otro corredor más ya verás que no pero bueno una cosa es ahí un placer y espero leerte mucho más por Twitter o por donde sea el placer es mío y ya sabes que dentro de poco vas a estar dando cera tú con los cohetitos también vale no que ya los cohetes son tuyos entonces tengo que inventar un icono que sea mío y ahora mismo me parece si no me equivoco pues nada Javi un placer los buques bueno pues ya lo miraremos ya lo miraremos pues un placer y nos vemos próximamente vale nada un placer el placer es mío chao chao hasta luego adiós